Oigan y si me olvido comentarles en el video pasado también gracias a ustedes todavía no tenemos ni los recursos ni la cita ni nada pero ya se va a esterilizar a Cuca, la que tuvo sus cachorritos ahí en el terreno y la está en un hogar temporal, que ya se adoptaron todos sus cachorros después les subo el video de la adopción de los cachorros y ayer me habló la señorita y que me dijo que si podamos esterilizarla así que si yo le podía ayudar a esterilizar otra perrita más que tienen creo que tienen puros machos, solo hay dos o tres hembras entre todos los que tienen ahí tienen muchos perritos ella tiene creo 14 rescatados o algo así y la hermana donde se quedó Cuca, tiene nada más a Cuca y a una perrita creo que otra hembra, si no me equivoco entonces yo le prometí que le íbamos a ayudar a esterilizarlas a todas para evitar que tuvieran más y me dijo que ayer me escribió y me dijo que había una campaña ahí por su ciudad me daba campaña gratuita nada más de esterilización me dijo que los iba a llevar, que si estaba bien dije que si, nada más había que solventar los gastos de ya le ataque solventar los gastos de los medicamentos y le dije que por supuesto que le diera para adelante y así esterilizamos a tres más o a cuatro más no estoy seguro cuántas tienen pero se van a esterilizar todas las hembras que tengan y los machos pues después pero lo importante es que estas son las hembras para que no sigan produciendo y bueno también es gracias a ti amigos, gracias a ustedes que podemos hacer todo esto yo solo soy un medio que ustedes me utilizan para poder ayudar más y me siento genial de hacer todo esto y que los donativos vayan a un lugar correcto y que se utilicen correctamente yo me interesa mucho que ustedes sepan todo esto y para que ustedes confíen y todo lo que hacemos con los donativos pues siempre se muestra y de verdad es que muchas gracias y gracias a ustedes hemos esterilizado a tantos perritos hemos sacado a tantos perritos de las calles de verdad me siento maravillado de ser parte de esta comunidad está genial, está súper genial vente, vente Tilly, Benji, véngase por acá me encanta, me encanta esto, gracias a todos les quería comentar también eso, ya van a ser esterilizadas Cuca y sus hermanas y el cachorro que se quedaron ellas es macho este, no, esa no, todavía no la vamos a esterilizar también hay que darle seguimiento a las dos cachorras de Cuca que tienen adopción que también quedamos, que las tienen que esterilizar Duquesa, la Sarnosa también va a ser esterilizada pero todavía no porque tienen las defensas bajas por la Sarnosa pero todos van a ser esterilizados todos, todos, todos hemos esterilizado a muchísimos perros no sé si sabían ustedes de un dato importante que yo he leído que un perro, una hembra puede tener seis mil perros en un sexenio y dices tú, ay no, no, no es posible tal vez ya les había dado el dato pero sí, sí es posible porque su, acuérdate que una perra tiene cinco y esos cinco tienen cinco cada quien y esos cinco tienen cinco cada quien en seis años si todos sobreviven y todos, todo normal tendrían seis mil perritos entonces hemos, hemos evitado esterilizando hemos evitado muchísimo la sobrepoblación de la calle si hemos esterilizado 100 imagínense a cuántos perritos hemos sacado de la calle pero no hemos esterilizado a 100 hemos esterilizado como a 300 yo creo hemos esterilizado bastante y eso está ayudando y hace un impacto a lo mejor es un granito de arena lo que estamos haciendo nosotros en este canal pero todo cuenta amigos todo impacto cuenta así que muchas gracias a seguir donando el que pueda y a seguir esterilizando gracias